Good morning, buenos días queridos chicos. Today, el día de hoy vamos a hablar de irregular verbs, de los verbos irregulares en el tiempo pasado, ¿sí? Ariana went to the supermarket two days ago. Ariana went to the supermarket two days ago. Ariana fue al supermercado hace dos días. En este caso observamos que el verbo when, ¿sí? se refiere, es la forma pasada del verbo go. En fin, tenemos el verbo en su forma infinitiva y en la forma del tiempo pasado. Become, que significa llegar a cero, convertirse. En la forma pasada sería became, ¿no? became. Build, construir. En tiempo pasado, build. Notamos que cambió la T. Catch, ¿qué significa atrapar? Count, count, en tiempo pasado. Debo decir que los irregular verbs, que los verbos irregulares cambian su estructura, ¿sí? Por eso mismo su nombre, irregulares. Come, come, que significa venir. En el tiempo pasado sería came, came. Do, ¿qué quiere decir hacer? Do, en tiempo pasado sería did. Did. Drink, 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 que significa beber. En tiempo pasado, drunk. Drive, drive, ¿qué quiere decir manejar? En tiempo pasado, drove. Eat, eat, ¿qué significa comer? En tiempo pasado, ate. Eat. Fly, fly, ¿qué quiere decir volar? En tiempo pasado, flew. Flew, flew. Forget, forget, olvidar. Tiempo pasado, forgot. Forgot. Get, get, conseguir. En el tiempo pasado, got, got. El verbo go, que quiere decir ir. En tiempo pasado, went. Have, have. Tener. En tiempo pasado, had, had. El verbo know, know, que quiere decir saber. En tiempo pasado, knew, knew. Make, make, que tiene el significado de preparar. En tiempo pasado, made, made. El verbo read, si bien es cierto, tiene la misma escritura, la pronunciación es distinta. En el tiempo presente simple, decimos read, read. Y en el tiempo pasado, la pronunciación es la misma que la del color rojo, o sea, red. ¿Sí? En tiempo pasado, pronunciamos red. En tiempo pasado, pronunciamos red. En tiempo presente simple, read. Si, ¿qué significa si? Ver. Si, en tiempo pasado, saw. So. Sleep, sleep, que significa dormir. En tiempo pasado, slept. Slept. Swim, 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 que significa nadar. En tiempo pasado, swam. Swam. Safe, safe, que quiere decir tomar. En tiempo pasado, took. Took. Y el verbo write, write, que significa escribir. Y en tiempo pasado, sería wrote, wrote. Gracias, chicos.